El puente segundo centenario de Montería comienza a presentar deterioro y algunas afectaciones en su estructura a causa de la falta de trabajo de intervención y mantenimiento. Esta situación fue denunciada por líderes comunitarios de la zona occidental de la capital del departamento de Córdoba que frecuentan a diario este puente. Ante esta situación piden la pronta atención de los gobiernos local y departamental. Muy preocupado por el deterioro que presenta a mi espalda el puente centenario que comunica la calle 41 con el occidente de la ciudad. Como pueden ver, la Agencia Nacional de Infraestructura, INVÍAS, el gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte se ha olvidado del puente. Hoy le hacemos un llamado a nuestro alcalde, a nuestro gobernador, a la Duma Departamental y a los concejales del municipio de Montería para que intervengan, hagan eco con la comunidad para no caer en este riesgo y en esta zozobra, con lo cual se ha perdido el mantenimiento del puente. Es el llamado que realizan líderes cívicos de la zona occidental de la ciudad de Montería para que se hagan intervenciones y mantenimientos a tiempo en el puente segundo centenario de la capital cordobesa.